Vamos a conversar con una especialista en cardiología y en epidemiología, la doctora Guillermina Leit, que ya la vemos conectada. Guille, querida, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted, doctora? Y obviamente le hemos pasado el video para que lo tenga allí como recurso, porque esta es la idea también de ser el portavoz de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere saber la gente o necesita saber de este estudio tan importante y complementario en nuestra clínica, no? Sí, sí, es sumamente importante que toda la población sepa, porque es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuándo le hago a mi hijo? ¿Si es obligatorio? ¿Si no es obligatorio? Y es sumamente importante que todo el mundo sepa, así que muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, arrancamos con la primera pregunta que nos hacían y es, ¿qué es el electrocardiograma? Bueno, el electrocardiograma es un método complementario que nos ayuda a los cardiólogos a ver como la parte eléctrica del corazón. Es como un estudio muy básico, que es como nuestra mano derecha, nuestro aliado, para saber, además del examen físico y del interrogatorio que uno hace en el consultorio, es una mirada un poquitito más profunda, sobre todo en la parte eléctrica del corazón. Y eso nos permite de alguna manera poder descartar en la mayoría de los casos, ¿no? En todos, algunas patologías cardíacas. ¿Y por qué es importante esto? Porque más o menos, para que ustedes tengan una idea, de cada mil niños, entre 8 a 10, 11 niños van a nacer con alguna cardiopatía congénita. Entonces, poder hacer el examen cardiovascular y el electrocardiograma en la primera infancia es sumamente importante para poder diagnosticarlas a tiempo, porque muchas tienen curas, tienen cirugías, tienen tratamientos, y a veces son asintomáticas. Entonces, poder hacer el examen cardiovascular es un aliado para poder mejorar el diagnóstico precoz de esas personas. Una de las preguntas que nos hacía la gente, Guille, tiene que ver a partir de qué edad se puede hacer este estudio, vos lo estabas diciendo ahí de la infancia, pero aproximadamente a partir de qué edad es adecuado o también a veces se pide para un recién nacido, ¿cómo es? Mira, es sumamente importante que justamente hablando de estas patologías congénitas, es que la mujer embarazada ya pueda hacer una consulta con su obstetra, por supuesto, y él será quien la derive para un examen cardiovascular ya del bebé, del bebé intraútero. Una vez que nacen, yo siempre recomiendo que los primeros meses de vida tengamos el primer contacto con el cardiólogo. Si no se puede con el cardiólogo, el pediatra va a ser quien los derive a tiempo. Y cuando no hay una derivación del pediatra, yo siempre recomiendo que sea en la primera infancia, o sea, cerca del nacimiento y después 5 o 6 años antes de empezar, como la edad escolar, ¿no? De actividad, un poco más de actividad física, etc. Bien, doctora, cuando hay un niñito o una niña, ¿no? Que se le hace este estudio, el electro, y quizás aparece, ¿no? Algo ahí que tiene que ser atendido, que tiene que ser mirado, ¿cuál es el estudio siguiente o qué es lo que se hace? ¿Cómo se trabaja desde aquí, desde la clínica? Bueno, en realidad va a depender de lo que vayamos encontrando. Lo primero que tenemos que hacer es un examen cardiovascular. En ese examen cardiovascular podemos encontrar antecedentes, por ejemplo, en la familia, de muerte súbita, de enfermedad cardiovascular, no sé, en hermanitos, en tíos, en papás, y uno va como guiando ahí, va direccionando los posibles estudios. Cuando uno oculta al paciente, al niño, sobre todo, es muy frecuente encontrar soplos. Entonces, el electrocardiograma es nuestro primer aliado y después hay que hacer ergometría, que es la prueba del electrocardiograma en esfuerzo, para ver cómo responde ese corazón en esfuerzo. Se puede hacer una ecografía cardíaca para poner nombre y apellido a ese soplo y ver si efectivamente es un soplo esos fisiológicos o benignos con los que los niños nacen, o es un soplo patológico en el que tenemos que profundizar. Y de ahí se va como direccionando. Pero esos tres estudios, más una radiografía de tórax, son como fundamentales, pero depende de lo que vayamos encontrando. Consulta, auscultación y electrocardiograma es lo básico. Perfecto. Una de las preguntas que hacía la gente también era ¿para qué servía? Y me imagino que esto ya tiene que ver con lo que es la prevención. Así concreto lo dijeron. ¿Para qué sirve este estudio? Eso, para poder hacer diagnósticos precoces y derivaciones o tratamientos también oportunos en niños que encontremos alguna patología. En Argentina hay legislaciones que promueven el examen cardiovascular a partir de las obras sociales y también promueven y mejoran todo lo que es el tratamiento de cardiopatías congénitas, derivaciones a tiempo, en caso que necesiten, etc. Y hay especialistas en cardiopatías congénitas. Pero en grandes rasgos sirve para eso, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico en un niño que no tiene síntomas, que parece sano y que no tiene antecedentes, por ejemplo. Entonces nosotros podemos pesquisar eso en 10 de cada 1.000 niños podemos hacer un diagnóstico de cardiopatías congénitas. Entonces es fundamental poder hacerlo desde el colegio, desde los clubes deportivos. No es una obligación todavía en Jujuy ni en Argentina hacerlo, no está legislado esto. Pero es fundamental que los papás y las mamás, así como los peyatas, tomemos conciencia de esto. Mirá, doctora, qué importante lo que está diciendo, porque a veces parecería que en realidad el electro hay que hacerle a los jóvenes, a los adolescentes o a los niños, que en realidad están haciendo algún deporte de alto rendimiento o que les lleve como mucho esfuerzo en lo que es lo físico. Y en realidad no, hay que hacerlo donde sea o en el contexto que sea o a todos los niños. Totalmente. Y también es importante, hay muchos lugares o clubes deportivos que, no sé, por ahí a veces contratan un técnico o un enfermero para que haga a los 100 niños electrocardiograma. El electrocardiograma es un aliado del médico, es un aliado del cardiólogo, del pediatra, pero sin el examen físico yo no puedo dar un apto médico sin escuchar que no tenga un soplo, que no le duele el pecho, que no tiene arritmias. Yo tengo que hacer un interrogatorio dirigido, acompañado por el electrocardiograma. A veces los papás hacen solo el electrocardiograma y se quedan tranquilos, pero hay muchas patologías que este electrocardiograma puede dar normal y tener un soplo, por ejemplo. Entonces es fundamental esto, la consulta con el electro, no la consulta sola y no el electro solo. Perfecto. Doctora, no me quiero olvidar, ¿cómo se hace este estudio? ¿Cómo se hace el electrocardiograma? Bueno, lo que se hace es con la persona acostada, si son chicos muy chiquitos, yo por ahí los dejo en upas de la mamá, pero en general se hace acostado y se pone unos electrodos que van en la zona precordiana, en el pecho y en las cuatro extremidades, y dura menos de un minuto. Sale una tira donde yo veo un dibujo eléctrico y ahí puedo ver la frecuencia cardíaca, si tengo o no tengo arritmia, puedo estimar el tamaño del corazón y bueno, es eso nada más. Es muy simple hacerlo. Es muy accesible. Este es un programa que se compromete con la gente, con lo que quiere saber, así que en unos días voy a estar visitando el consultorio y vamos a mostrar cómo se hace el electro para que realmente se vea que es un examen de rutina, que es indoloro, que se hace rápido y que además si uno está contenido acá con doctoras tan genias como ustedes, es lo más. Bueno, muchas gracias. Los espero cuando quieran y bueno, esto, el nivel de comunicación y de ser conscientes, aunque nadie me obligue a hacerlo, es fundamental que las mamás tomen, las mamás y los papás tomen esta iniciativa y lo hagamos igual. Un abrazo grande, Guille. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un beso a todos. Chau, chau. Adiós.